Tú eres la que toma locura, baby Estás calmando mi locura Pa' este amor no hay cura Déjame que arrastre mi locura, baby Tú eres la que toma locura, baby Estás calmando mi locura Pa' este amor no hay cura Déjame que arrastre mi locura, baby Oye chula, como tú ninguna Sé que muchas gatas me saludan Pero te lo juro me la suda, baby Hoy solo descanso abrochado a tu cintura Eres de otro planeta, yo lo sé Me sacan los colores del atardecer Tú iluminas mis cristales, baby Tú pones mis plantas a crecer Pero Jeva, yo no tengo un plan Por ti lo dejo todo a la de one Sé que a tu ladito es donde quiero estar Me haces verlo todo en angular En el piso nos tatuamos Todos borrachos, todos fumados No sé cuánto habrá pasado Mi reloj se ha congelado En el piso nos tatuamos En el piso nos tatuamos Todos borrachos, todos fumados No sé cuánto habrá pasado Mi reloj se ha congelado Tú eres la que toma locura, baby Está calmando mi locura Pa' este amor no hay cura Déjame caer entre mi locura, baby Tú eres la que toma locura, baby Está calmando mi locura Pa' este amor no hay cura Déjame caer entre mi locura Pa' este amor no hay cura